En el valle de Pocunó Donde rebota el viento del mar Donde la lluvia cría los musgos Vive Angelita, buen humán Entre el mañío y los guayes El avellano y el pitrán Entre el aroma de las chilcas Vive Angelita, buen humán Cuidada por cinco perros Un hijo que dejó el amor Sencilla como su chacrita El mundo gira alrededor En el valle de Pocunó En el valle de Pocunó La sangre roja del copihue Corre en sus venas Buen humán Junto a la luz de una ventana Deje Angelita su vida Sus manos bailan en la hebra Como alitas de chincón Es un milagro como teje Hasta el aroma de la flor En tus telares Angelita Hay tiempo, lágrima y sudor Están las manos ignoradas Desde mi pueblo creador Después de meses de trabajo El chamal busca comprador Y como pájaro enjaulado Canta para el mejor postor Entre el mañío Y los guayes El avellano Y el pitrán Entre el aroma De las chicas Y de Angelita Buen humán De las chicas Y del debugging